Hola, su nombre y su representación, por favor. Y en este momento, mi nombre es Ubaldo Mutubia, soy el director general de Interpoligial de Baile y Canto, aquí en el Pollo. Perfecto, vemos que aquí están participando varios jóvenes del colegio de bachilleres, niños también que no pertenecen a ningún plantel, pero que también tienen el entusiasmo y las ganas de poder participar en este evento muy concurrido. Vemos a muchos turistas también que vienen para acá a darse una vuelta, ¿verdad? Sí, mira, efectivamente este es otro evento que ya tenemos 12 años que lo llevamos a cabo de manera interrumpida. Y también quiero hacerle pensión que es un evento no gubernamental, donde precisamente la idea es aumentar la cultura y la participación de los jóvenes en lo que se les viene dedicando y baile, donde este evento ya ha sido plataforma incluso de lanzamiento de algunos muchachos que han participado en televisión nacional. Y la idea de este evento es precisamente que concuerdo con los diferentes niveles de educación y no tienen que ser precisamente que estudien, puede ser la sociedad civil. Incluso este evento ya es a nivel total porque participan de otros municipios vecinos. Perfecto, pues alguna invitación, algún exhorto que le quiera hacer a los chavos que nos siguen a través de redes sociales. No, pues que cada año, como siempre, los invitamos siempre antes de que llegue Semana Santa. Es cuando llevamos a cabo este evento, donde siempre lanzamos la convocatoria a inicio de enero, cada año, para que ya en Semana Santa ya llevamos a cabo este evento. Y pues la invitación es para todo mundo, para todo mundo. ¿Cuál es el fin, el objetivo físico? Precisamente la final de este evento es fomentar la participación de los jóvenes en actividades culturales y deportivas. Y sobre todo, culturales más que nada, el fin de nosotros. ¿Cuánto tiempo dura? El evento formello siempre lo manejamos en un acto de dos horas. Siempre lo hacemos en dos horas y por seguir a eso termina con un baile donde practicamos a los premiados comunales. Vemos que están amenizando chavos que también se dedican al canto, ¿no? Así es. E incluso de este mismo evento, de ediciones anteriores, de aquí salió la compañera Pamela Sobrales que... Oscar Atié y Merced Valdovinos, invitados de honor a este evento. Así es. Afortunadamente sí hemos tenido el apoyo en la colaboración del licenciado Don Merced. Se ha apoyado mucho a los jóvenes en nuestro municipio. ¿En qué forma? Una de las formas que ha apoyado el licenciado Don Merced en nuestro municipio, sobre todo actualmente, es fomentando la educación actualmente, participando muy activamente en la fundación y en la creación de una universidad, la Universidad Tecnológica y Escuela Sebastián. Eso es lo que deberían de hacer verdaderamente los políticos, hacer obras de impacto social que beneficien a la ciudad. ¿Quiere decir que independientemente, pues bueno, de haber sido autoridad, fuera de eso sigue contribuyendo con la juventud? Así es. En estos últimos meses ha seguido trabajando mucho con los jóvenes y los ha involucrado precisamente en estos proyectos de la universidad. Oscar Atié también un invitado, un cantante de los años 80, muy reconocido. La verdad es que Oscar Atié fue una persona que un mundo participó en el OTI. Un mundo participó hacia aquí. Ya se retiró desafortunadamente, pero tenemos a los nacionales como invitados. ¿Cuántos chavos participan? ¿Cuántos chavos participan? Bueno, mira, vienen de Quilapra, vienen de Acapulco, de Metaslán, vienen de Tecpa, de Galeana, de varios municipios. Aproximadamente entre puros participantes son como 150 jóvenes. Puros participantes nada más. Así es. Lo que pasa es que los grupos son muy comerosos. Son de 20 participantes. Así es. Muchas gracias. ¿Cuál es la premiación? Lo que tenemos que incentivar. ¿Y cómo tenemos que incentivar? Sabemos que los gastos que se generan los grupos de baile es muy costosos. Y siempre en lo que se refiere al curso de baile, es donde la premiación efectiva siempre es un poquito más alto. Ahora en primer lugar vamos a premiar con 5.000 pesos. Y el de baile, el de canto 2.000. En primer lugar. Gracias.